Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde Moscú ha anunciado represalias si Estados Unidos acumula tropas cerca de sus fronteras. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y es ahora. Empecemos. Rusia advierte de que tomará represalias si Estados Unidos realiza movimientos militares a lo largo de sus fronteras con los Estados miembros de la OTAN. Por supuesto, analizamos de cerca todo esto, incluso desde el punto de vista de la planificación militar, aseguró el viceministro ruso de asuntos exteriores Alexander Gruskow en declaraciones ofrecidas el día miércoles a la Noticias Estatal de Noticias TAS. El diplomático enfatizó que si se considera necesario algún refuerzo, entonces Moscú tomará todas las medidas innecesariamente pueden ser no simétricas. Haremos lo que queremos, todo cumplirá con las obligaciones que tenemos planificadas, subrayó. Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Europa en respuesta al deterioro de los lazos con Moscú en los últimos años. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el mes pasado que retiraría a sus militares desde Alemania en medio de una disputa política con Berlín sobre las contribuciones de los gastos de defensa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y también por las diferencias en torno al proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Más tarde, el diplomático ruso dijo que algunas de estas fuerzas estadounidenses se dirigirían a Polonia, donde el presidente polaco Andrzej Duda ha acogido con entusiasmo un mayor apoyo de Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Washington rubicará miles de sus tropas de Alemania a Polonia para enviar una fuerte señal a Rusia. A principios del mes de junio, el inclino de la Casa Blanca ordenó la retirada de 9.500 soldados estadounidenses de Alemania, donde Washington tiene desplegados unos 35.000 militares, el mayor contingente militar del país norteamericano en Europa. Moscú ha anunciado que ve el despliegue militar estadounidense en Polonia cerca de sus fronteras como una amenaza que provoca una respuesta. De acuerdo con información que les he presentado, ¿qué tipo de represalias podría presentarle Rusia a Estados Unidos por la acumulación de tropas cerca de sus fronteras? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.